Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas, auspicio de Enel y Ford Sale. La tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo. La noticia llegó anoche a oídos de los chilenos y llamó la atención de inmediato por la situación que se estaba esperando pero no había ocurrido. Es una información del diario.es, un diario español que asegura que el cardenal Francisco Javier Errazuri saldría del Consejo de Cardenales, el denominado C9 del Vaticano que está encargado de la Reforma a la Curia, el principal estamento de dicha organización. Y se presume que esto podría ser una señal vinculada con los casos que hemos conocido en Chile. Sin embargo, no está claro si esto ha ocurrido o no. El propio cardenal Errazuri ha señalado que no tiene ninguna notificación. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Y cuáles son los próximos pasos que podemos ver en este tema que vuelve a aparecer después de cada cierto tiempo? Este es nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Esto es La Tercera PM en Radio Uda. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Cinco de la tarde en punto. Les damos la bienvenida a La Tercera PM. Los saluda Sebastián Rivas y hoy día estoy con Sergio Rodríguez, su editor de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, bien. Muy bien. A ver, Sergio, ayúdame a aclarar un poco cuál es la situación del cardenal Francisco Javier Errazuri. ¿Está oficialmente fuera del C9? ¿Es una especulación del diario .es? ¿Cómo podríamos definir el estatus de él en este momento? El cardenal Errazuri en este momento es miembro activo del C9, lo es desde el año 2013, y lo es hasta que el papa no diga lo contrario. Y lo digo, lo planteo de esa manera porque el Vaticano no ha tenido ninguna información en contrario respecto a lo que publicó el diario .es. No hay ningún comunicado oficial del Vaticano en la sala de estampa ni nada que lo desmienta, ni que ratifique ninguna información. En este momento el C9 sigue integrado por nueve cardenales y un obispo, tal como ha venido en los últimos años. O sea, a ver, hasta esta hora formalmente no hay ninguna comunicación, sino que tras sentido de prensa que, eventualmente se puede comprobar pronto, pero no hay una información oficial de que Francisco Javier Errazuri haya dejado este consejo. Ninguna. Y de hecho, nosotros nos contactamos extraoficialmente con el Vaticano y en el Vaticano se nos dijo, no, no había ningún cambio. El Vaticano es súper formal para estas cosas. Basta recordar los episodios que hemos tenido con obispos recientes que cuando se saca un obispo, se acepta una renuncia, viene inmediato el comunicado de prensa. Es muy lineal en ese sentido el Vaticano. No es de trascendido, de rumor, de que sale por la prensa. Y en este caso, lo que sí hay en el rumor es una pequeña bola de nieve que amenaza con ir creciendo. O sea, en el fondo, el tema sí es que esto se venía conversando Sergio Rodríguez hace bastante tiempo. O sea, a ver, desde que en el último año, sobre todo, estalló la situación del obispo Barros de Osorno, se comentaba que uno de los posibles coletazos por el manejo que había tenido la iglesia chilena de la situación y de las situaciones previas era que Francisco Javier Errazuriz podía salir de este consejo. ¿Cómo ha sido en ese sentido lo que ha ocurrido a partir de eso? Es una polémica que ha venido creciendo y es bien interesante. Porque en este aspecto de la noticia sí es de trascendidos, de rumores, de pasillos, que el Vaticano es mandado a ser juez. O sea, en el fondo, ahí ya no hay tanta comunicación oficial. Vamos despejando las dudas. Entonces, el Papa, cuando se comunicó con los obispos, le dijo que había sido mal informado, que recibió información, perdón, que era errada, que no estaba a tiempo. Todos apuntaron al cardenal Errazuriz, los ojos, los oídos de Chile, porque el cardenal Errazuriz integra una instancia que asesora al Papa, que la creó él mismo, en el 2013, y como todos los cargos del Vaticano, duran cinco años. Se acaba en septiembre de este año. En rigor, en abril de este año, y el Papa lo extendió un poquitito. En estricto rigor, entonces, no estaríamos hablando necesariamente de que haya una salida del cardenal Errazuriz, sino que, a ver, lo que tú nos planteas, Sergio Rodríguez, que sería una especie de no de renovación, digamos. Justamente. Lo primero es que la gente que cree que en este rumor hay algo de cierto, no es que sea expulsado, como se manifestó en la nota española, sino que no continuaría, o se pone en duda su continuidad. ¿Por qué? A ver, hay un detalle que marcabas antes, Sergio, que tiene que ver con que este consejo no es algo que esté estructurado al interior de la Iglesia. Es algo creado especialmente por Francisco, y es una asesoría directa. Por lo tanto, su vigencia, los miembros y todo. Depende del Papa, directamente. Y depende en cuanto a qué. Este consejo fue creado para asesorar al Papa en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la curia. Dicho en castellano para hacerlo más moderno, más amigable, terminar con los vericuestos que tenía el Vaticano llenos de enredos administrativos. Y, de hecho, se entregó un informe en abril, cuando podría haber finalizado el C9, y el Papa pidió que se extendiera a profundizar otros aspectos, básicamente en el gobierno del Vaticano, que espera recibirlos ahora en septiembre. Y los rumores de pasillo, de los cuales se hace eco esta noticia del medio español digital, es que en esta instancia el Papa estaría por seguir el C9, pero no con todos los miembros, sino algunos decirles muchas gracias, felicitaciones, lo han hecho muy bien, pero llegamos hasta aquí y renovar. De hecho, hay una entrevista que publicó Reuters el 20 de junio, en que el Papa decía, estoy pensando en renovar para darle un nuevo aire al C9, lo que no significa cortar cabezas. Y algunos quieren ver en eso una señal de que va a eliminar algunos nombres. ¿Cuáles? Cuatro, dicen. En el fondo, a ver, uno de los nombres que está en la palestra es el Cardenal George Pell de Australia, que está acusado en frente a un juicio por abusos de menores en su país de origen. El otro sabemos que es Errazuri y los otros sabemos que los trascendidos dicen que son Errazuri, digamos, para ser muy precisos. Y los otros dos entonces estarían... Hay uno que no se sabe que puede ser, que en realidad no está claro eso, y hay un Cardenal del Congo que también ha tenido problemas políticos, nadie al nivel del Cardenal Pell, que enfrenta un juicio, es de Frentón, por abusos de contra menores. Ojo, también hay que marcar un hecho. El Cardenal Errazuri se ha erigido acá en Chile como una especie de centro de la crítica, como el zar del encubrimiento. Particularmente los denunciantes del caso Caradimia que demandaban civilmente a los Oispa Santiago por encubrimiento, lo que está en la Corte de Apelación en este minuto. En el fondo, cuando tú dices esa figura, lo que dices es que quienes acusan, apuntan que Errazuri sería la persona, en el fondo, o uno de los más influyentes en estas denuncias que existen. Supuestamente. Perfecto. Que en su pasado, como arzobispo Santiago, que fue el grueso del caso Caradimia, supuestamente se tapaban y se denunciaron cosas. Pero no hay ningún proceso canónico, ni eclesiástico, que es la investigación previa, ni canónico en el Vaticano, que lo apunte, mucho menos una condena, ni tampoco un juicio civil, a diferencia de George Pell. Por eso hay que marcar de esa diferencia, porque contra Errazuri existe como una presión mediática, una sensación, mucha opinión, pero no hay un juicio concreto en su contra. Estamos conversando con Sergio Rodríguez, subeditor nacional del diario La Tercera, sobre la situación de Francisco Javier Errazuri, que entiendo, Sergio, nosotros podríamos tener algunas señales por ahí por el 10 de septiembre, si estas informaciones son ciertas o no, que entiendo que es cuando está convocado la próxima cita del C9. Sí, entre 10 y 11, el C9 se debería juntar, pero antes también hay programada una cita para un encuentro de la familia, y dicen que los cambios podrían venir un poquitito antes, o la primera semana de septiembre, por sí o por no. ¿Qué podría pasar también en este escenario? Que el Papa asuma algunos cambios y quiera enviar una señal, pero la haga de manera muy elegante. ¿En qué sentido? Que agradezca la participación de algunos miembros, incluso algunas ceremonias, tal vez con algunas ceremonias religiosas, alguna misa, pero que no sea la violencia que expresa la nota actual del país, como echar a alguien, como cesar en sus funciones. Digamos, podría ser muy protocolar todo esto. De todas maneras, porque en general el Vaticano históricamente ha tratado con mucho cariño a los cardenales, salvo cuando hay casos ya explícitos, como lo que ocurre en Australia, el Vaticano suele cuidar mucho a sus cardenales, son las personas que eligen al Papa. El colegio cardenalicio es algo que asimismo también tiene una red, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de protección de relaciones públicas, de intocalabilidad, bien importante. Entonces no es tan fácil llegar y trapear con un cardenal como lo que muchos críticos del cardenal de Rasuris ven, quieren, esperan, incluso el tono de la nota. Yo le bajaría un cambio a eso, si bien vamos en esa dirección, es posible, pero le bajaría un cambio. O sea, en el fondo es, podemos eventualmente ver una salida, pero no necesariamente va a ser una destitución, no necesariamente, de nuevo, todo esto que son símbolos, podemos ver, por ejemplo, una nueva renovación que era lo que tú marcabas o alguna situación parecida. Justamente, es una instancia que dura cinco años y perfectamente el Papa, de tomar una decisión, podría decirle muchas gracias, es una excelente labor, quedemos hasta aquí y voy a seguir con otra persona por otros temas y podría ser eso. Es una eventualidad. Veo difícil una decapitación pública, no creo. Sergio Rodríguez, estamos llegando al final de esta conversación y te quería hacer una pregunta con respecto a lo que va a pasar en los próximos días, que en concreto el próximo martes 21 de agosto, que es cuando está fijada la comparecencia del otro cardenal, tiene tres cardenales hoy día en Chile, si no me equivoco, que es el Francisco Javier Rasuris, Jorge Medina, y el cardenal Arias Sobispo de Santiago Ricardo Asati, que debería prestar testimonio en calidad de imputado ante el fiscal Miliano Arias en Rancagua. Justamente. ¿Qué se espera para esa fecha? Muchas cosas. El cardenal Asati, actual jefe de la Iglesia de Santiago, yo diría la cara de la Iglesia de Chile ante el mundo, incluso más que la conferencia episcopal y su presidente de Santiago Silva, debe comparecer en calidad de testigo como imputado, por supuesto encubrimiento. ¿Qué caso? El ex canciller del arzobispado, Oscar Muñoz, que se autodenunció por eventuales abusos el 2 de enero pasado. El caso está en la fiscalía y el ex canciller está formalizado por cuatro eventuales abusos y una posible violación. El caso es serio porque se le imputa que él habría sabido antes. La Iglesia siempre dijo que no. Ahora todo eso debe ratificarlo frente a un fiscal. Ya no es lo mismo decir por la prensa que yo no supe, no me entereo, no lo estoy acusando por cierto, sino que es diferente decirle a la prensa que ante un fiscal que de mentir, de decir algo que no corresponda, si existe algún otro documento, se puede ser un obstrucción a la investigación. Y de hecho también está la duda que fue lo que se encontró en la Iglesia de Santiago de Ciudad de Allanada, entre esas oportunidades. O sea, no hay muchas pistas, Sergio Rodríguez, sobre eso y en el fondo va a haber harto interés por conocer qué es lo que le va a preguntar Emiliano Arias a Ricardo Sati, quizás tanto como que va a contestar a Sati. Hay una pregunta que es de la pregunta del millón y que la Iglesia la ha contestado públicamente. Si sabían antes del 2 de enero de este año de los supuestos abusos de Óscar Muñoz, la Iglesia ha dicho taxativamente que no, que se enteró con la autodenuncia. Ahora eso deben ratificarlo ante la justicia y no sé si la justicia tendrá pruebas de que existen anteriormente indicios de estos supuestos abusos. Yo creo que es lo esencial y el corazón de esa aclaración. Sergio Rodríguez, subeditor de Nacional del Diario La Tercera, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros aquí en La Tercera PM. Muchas gracias a ti. Son las 5 con 10 minutos de la tarde, seguimos analizando todas las noticias que deja esta semana en lo nacional e internacional. Esto es La Tercera PM, estamos en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Me gustaría, y lo digo sinceramente, aunque me produzca nuevamente problemas, que el ministro fuera más tajante en defender a su subsecretario. Esa es la frase que entrega esta tarde en La Tercera PM Enrique París, que fue expresidente del Colegio Médico, ex miembro de la Comisión de Salud del programa de Sebastián Piñera, en relación a la última polémica que enfrenta Sebastián Piñera por el cambio de gabinete que hizo la semana pasada. No es un ministro, es un subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, que está en medio de la controversia por el rol que le correspondería o no las menciones que tiene en la investigación por la causa sobre la muerte, potencial homicidio, del expresidente Eduardo Frei Montalva. Para analizar las ramificaciones, sobre todo políticas, que tiene esto, estamos con Daniel Labarca, editor de Política de La Tercera. Buenas tardes, Sebastián. A ver, ¿cómo es este panorama? ¿Cómo es el escenario que tiene a Sebastián Piñera a una semana del cambio de gabinete, que era para ordenar la casa, todavía complicado con una designación en un puesto que uno diría que no es tan complicado como el de subsecretario? Claro, de hecho, yo quería partir haciendo, recordando que hace una semana estábamos acá hablando de la proyección del nuevo gabinete y han pasado muchísimas cosas en esta semana. Primero lo de Rojas, lo del ministro de Cultura, que tuvo 90 horas en el cargo, no alcanzó a asumir. Y luego esta situación del subsecretario Castillo, que realmente es impensado el vuelo que tomó, que probablemente no hubiera tomado el mismo vuelo si no hubiera sucedido lo de Rojas, porque lo del ministro Rojas o el exministro Rojas termina instalando la agenda de derechos humanos y con una situación que es doblemente complicada para el gobierno porque tiene un problema político asociado a la figura del subsecretario Luis Castillo y el eventual rol que juega en el caso Frey que afecta, que atañe directamente a la ADC. Pero segundo está este elemento que planteas tú y que hoy día lo manifiesta de esa manera Enrique París en la tercera PM, que es una situación que a todas luces es incómoda dentro del ministerio, que ha quedado evidenciado en distintos reportajes publicados por nosotros y particularmente en las declaraciones del ministro Santelices que, como bien dice Enrique París, no ha sido el principal defensor de su subsecretario. Más bien ha tomado distancia, hay una frase que queda dando vuelta que es que él no es juez de nadie, que él no es juez de nadie referida a la situación judicial de Luis Castillo. Uno esperaría que en ese caso, por ejemplo, la línea que dice Enrique París y es lo que están marcando algunos partidos del oficialismo, hubiera tenido una posición más contundente, más que en el fondo esto que algunas personas, lo conversamos hoy día en la mañana, dar como la sensación de que se pudiera estar hasta lavando un poco las manos, digamos, de esta situación. Claro, la situación de Santelices, convengamos que también ha sido siempre muy compleja dentro del propio ministerio, él ha enfrentado un montón de situaciones muy difíciles, una acusación constitucional sin ir más lejos, pero claro, la postura que asume hoy día Santelices es muy distinta a la postura que asumió el gobierno y que ya decidió asumir. Ayer hubo una reunión del Comité Político de Ministros en La Moneda, donde se toma la decisión de que el gobierno va a defender a Castillo hasta el final. A ver, entonces, por parte de La Moneda, hasta hoy día, y siempre esperando en el fondo qué es lo que va a ocurrir hacia adelante, la decisión es no dejar caer a Luis Castillo, no pedirle la renuncia, es defenderlo porque entiende que esta circunstancia es distinta a lo que ocurrió con Mauricio Rojano. Exactamente, y lo dijo ayer el ministro Chadwick, lo dijo hoy día la ministra Pérez, hoy día la ministra Pérez pone un elemento más sobre la mesa al decir, nosotros entendemos el dolor de la familia Frey, entendemos el dolor de la ADC, recuerda que fue el gobierno de Piñera quien se sumó a la querella por el esclarecimiento de la muerte del expresidente Frey, dice, pero sin embargo aquí no hay ninguna situación judicial pendiente y por ende nosotros no vamos a remover al subsecretario Castillo. En eso había estado bien acompañado por los partidos de la derecha y claro, la situación de Santelice o la postura de Santelice suena un poco disonante. Resta por saber si el gobierno esto lo va a mantener hasta el final porque hay un cuadro político complejo respecto a la ADC, o sea, el deseo de este gobierno confeso es extender sus muros, es ir más allá de lo que es Chile Vamos, y sin embargo esto complica mucho esa estrategia. Claro, a ver, uno se recuerda las palabras de Mauricio Rojas cuando, no cuando era ministro de Cultura, cuando era jefe de contenidos del segundo piso presidencial que decía que veía desconcertada la oposición, es más, decía, estamos jugando, creo que estamos jugando solos y claro, en el fondo han coincidido una serie de elementos que por ejemplo hoy día ponen a la ADC que quizás dentro de este abanico opositor había sido el grupo que se había mostrado más distante en la plena línea con la nueva mayoría y con el Frente Amplio, de hecho hay escenas como la velatón que se realizó ayer donde hay presencia de todos los partidos de la oposición, o sea, esto también está teniendo un efecto político. Ha tenido un efecto político que es bastante evidente que es la aglutinación de una oposición que se había caracterizado por su dispersión pero también, y como consecuencia de eso un giro en la ADC, o sea, porque Fouad Chahín partió su gestión hace un par de meses, y menos incluso yo, con una declaración de principios muy pro-acuerdos con el gobierno, muy pro-acuerdos con el gobierno. Sin embargo, se genera esta situación y aparece un Fouad Chahín con un discurso absolutamente distinto que hasta el momento, salvo la votación del salario mínimo donde la bancada de diputados se dividió, está muy alineada en torno a este discurso de que ni la sal ni el agua al gobierno mientras no salga Castillo de la subsecretaría de redes asistenciales, y que además no se ven cambios en el futuro inmediato. Por supuesto, hay programadas reuniones internas de la ADC donde este camino debería ratificarse con nuevas amenazas respecto a cómo va a ser la relación con el gobierno, y lo que resta a ver es cómo va a enfrentar el gobierno un escenario que ya era complejo en el Congreso, por ejemplo, con una ADC completamente díscola. De hecho, ya surgen algunas voces dentro del oficialismo que dan cuenta de que la única estrategia posible para el gobierno en el Congreso en los próximos meses para no dejar caer a Castillo es ir a buscar el voto a voto con la ADC o con otros partidos, porque sin embargo, matemáticamente no va a tener chance para poder aprobar sus proyectos. A ver, Daniel, lavarca una cosita más. Si uno hace el análisis, digamos, de lo que las principales críticas internas que tenía el gobierno y que provocaron el cambio de gabinete eran mucho vinculados con el tema comunicacional. ¿Cómo ha sido la evaluación de las salidas comunicacionales que ha tenido justamente el subsecretario Luis Castillo? ¿Hay una buena o mala evaluación desde la moneda a las intervenciones que él ha hecho por este tema? Están alineadas por lo menos con el discurso de la moneda en términos de despejar cualquier duda sobre su situación judicial. Él fue un poco más allá, acusó de una canallada el intento de veto que estaba ejerciendo la oposición. Eso dio pie para que la ADC dijera más canalladas, que se oculten la información respecto al asesinato de un expresidente de la República. Es una situación donde es bastante complejo saber cómo va a seguir el gobierno. Este fin de semana el presidente tiene una agenda de medios bien fuerte con dos entrevistas televisivas donde, me imagino, van a ver luces respecto a cómo sigue la situación de Castillo y también qué hace el gobierno para intentar retomar el control de la agenda que lo extravió en las últimas dos semanas. Y hay un detalle más, Daniel Labarca, está de por medio algo que es, entre comillas, inminente en términos judiciales, todavía falta un mes, dos meses, que es el fallo justamente por la investigación sobre la muerte de Eduardo Fremontal, pero es algo, digamos, que no se va a ir tan rápido. No se va a ir tan rápido, está pendiente ese tema. Existen también la explicación que da Luis Castillo y que da el gobierno respecto a la situación de Castillo es absolutamente diferente a lo que plantea la de Centro, no al rol que le tocó cumplir a él en este caso y por ende si el gobierno decide no sacar a Castillo es probable que este tema se mantenga en la palestra hasta el fallo del juez Madri. Un tema que seguramente va a seguir marcando la agenda en los próximos días. Daniel Labarca, editor de política de La Tercera, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros aquí en Radio Duna. La Tercera PM es traído a ustedes en parte gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía cree en ella, Enel. Y también nos acompaña Ford. Cierra los ojos, piensa en el auto de tu vida y ahora ábrelos. El Ford que siempre quisiste con el bono que soñaste está en Ford Sale. Apúrate que esta oportunidad no pasa a agosto. Ford Sale, el Ford de tu vida te está esperando. Ford, go further. Nos vamos a la pausa y a continuación es viernes, viene Nicolás Vergara con Oscar Contardo e Isabela Ninat que está haciendo homenaje a Colo-Colo hoy día, blanco y negro viene Isabela Ninat en unos minutitos más para analizar semana movida. Apareciera ayer el lunes en que Mauricio Rojas presentó la renuncia, parece que ha sido larga esta semana en la barca. Nos vamos a, larga y corta, como cortada. Nos vamos a la pausa, esto es la tercera PM, estamos en Radio Duna. Esto es La Tercera PM Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter, conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. N. Un mundo que pasó de Disculpa, ¿cómo llego a la calle Bulnes? A... En 100 metros, doble a la derecha. Es un mundo diferente y en BCI cambiamos con él para seguir ofreciéndote soluciones que hagan tu vida más simple. Reinventémonos juntos. BCI, seamos diferentes. Cámbiate BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.bif.cl Para hacer, hay que encontrar el lugar preciso. Moller y Pérez Cotapos, con 57 años de trayectoria y experiencia, lo invita a descubrir Parque San Damián con excelente conectividad y ubicado frente al Parque Costanera Sur en construcción. Viva una nueva Vitacura y sorpréndase con nuestros departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Visítenos en calle Camino del Parque 100 a pasos de calle San Damián Vitacura. Conozca este y otros proyectos en www.mpc.cl Moller y Pérez Cotapos Saber Hacer Buena, pelado. Oye, y ahora que creció el negocio, ¿la Ford Ranger para cuando? Ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ford Ranger, con bonos de hasta 3 millones 938,900 pesos. Exclusivo financiamiento Forum. Ford Sale, el Ford de tu vida te está esperando. Conoce nuestra red de concesionarios en Ford.cl Ford, go further. En Bank Chile Inversiones llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos y tus decisiones de inversión. Nuestros expertos en soluciones activas trabajan en una búsqueda continua de las mejores oportunidades en el mercado, entregándote información oportuna de acuerdo a tu perfil de inversionista, tus objetivos y necesidades. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a bankchileinversiones.cl Bank Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Bank Chile Administradora General de Fondos S.A. y Bank Chile Corredores de Bolsa S.A. Primero los humanos practicábamos la recolección de frutos secos para sobrevivir y ahora nos dedicamos a recolectar aplicaciones para darle vida a nuestro teléfono. La humanidad siempre ha evolucionado. Evoluciona tú también pagando Google Play en un solo lugar. Tu boleta ante él. Fácil, rápido y seguro. Conviértete en un Tecno Sapiens y acceda a un Big Bang de películas, juegos, aplicaciones y música en Google Play. Y esto es solo el comienzo. Más información en entel.cl slash googleplay. Entel. Administradora más premiada de la industria con ocho premios salmón y premio y premio Morningstar a mejor administradora de renta variable. En la RAINVAL, el compromiso y profesionalismo en nuestro trabajo nos ha llevado a alcanzar grandes logros en pocos meses. Invierte tranquilo con nuestros especialistas porque cuando inviertes con la RAINVAL, invertir es simple. La RAINVAL. Infórmese de las características esenciales de las inversiones en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. ¿Has visto últimamente tu living comedor? ¿No crees que sería bueno renovarlo? Aunque sea un poco, agosto es el mes perfecto para hacerlo. Ven a Las Condes Design y encontrarás más de 40 tiendas especialistas para remodelar y renovar tu casa. En Las Condes Design descubrirás la mayor variedad de productos, los precios más convenientes y todo, todo en un solo lugar. Las Condes Design, el centro de tu casa. Avenida Las Condes 9, 765, www.lascondesdesign.cl Recuerda, agosto es el mes del living comedor en Las Condes Design. Hace ya 20 años Marcelo Ríos alcanzó el Top 1 mundial. Piensa en todo lo que ha pasado desde 1998. Ese mismo año nace MB Inversiones y seguimos fieles a nuestra promesa o invertir en los mismos instrumentos que recomendamos a nuestros clientes. Por eso, queremos celebrar nuestros primeros 20 años juntos. MB Inversiones Fondo de Inversión Wealth Management Corredores de Bolsa mbi.cl Nespresso es la opción perfecta para que cualquier mañana se transforme en una experiencia para recordar. Dan ganas de despertar con un buen café y partir el día de la mejor manera. Y qué mejor que disfrutando de un momento único de aromas y sabores. Capuchino o latte. Cualquier preparación de café con leche es perfecta si se hace con Nespresso. Tu primer beso los primeros pasos de tu hijo la primera vez que escuchaste la palabra mamá tu primer sueldo tu primera cana tu primer amor de verano la vida está llena de primeras veces y hoy puedes dar el primer paso para el gran paso de tu vida. Actualiza o registra tus datos hoy en www.registrosocial.gov.cl y podrás postular a los subsidios de vivienda vigentes en www.minbu.cl Chile lo hacemos todos Ministerio de Vivienda y Urbanismo Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile En Duna abrimos el debate escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas 5 de la tarde con 26 minutos de esta semana breve cortada ¿Cómo le ponemos Nicolás? Cortada la definiste tú ayer así que no te me bajes del carro Será semana cortada Yo dije corta y tú dijiste cortada entonces quedaban cortadas Parece que ayer fue lunes y hoy día estamos a viernes Es linda la sensación Sí, es grata la sensación Isabel Arnett ¿Cómo estás? Buenas tardes Don Oscar Contardo ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Qué gusto de tenerlos en este día viernes 17 Probablemente muchos de ustedes escucharon la conversación que sostenía Sebastián Rivas con Daniel Labarca el auditor de política de La Tercera respecto a la situación del subsecretario Castillo déjenme a efecto de provocar la conversación ¿Tenía la impresión que supera con creces a Castillo? Que aquí finalmente lo que hay es una suerte de control de daños que tiene más que ver con lo que pueda pasar que con lo que ha pasado Yo creo que son dos frentes muy complicados para él ¿Por qué dos? Las irregularidades en el caso de su gestión anterior Que se ha mencionado muy poco Se ha mencionado poco pero existen están ahí están a la vista CIPER hizo una investigación sobre el caso son 14 obras con sobre 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 precio irregularidades de distinto tipo Yo sospecho que CIPER no es tribunal todavía No ¿Y no hay fallo de la Contraloría? No, no hay fallo de la Contraloría y el Consejo de Comunidad del Estado no considera que existe en éxito Lo que pasa es que hemos tenido hasta no hay ningún juicio digamos para el señor Rojas no hubo ningún juicio y se metieron en un problema Se van a meter en otro problema acá se superponen dos frentes que es este el de la irregularidad de la gestión anterior y el caso gravísimo de el virtual asesinato del presidente Frey en 1982 que yo creo que por primera vez la democracia cristiana toma tan fuerte el caso porque Carmen Frey estuvo bastante sola durante muchos años fueron décadas en las que Carmen Frey recopiló antecedentes a pesar de o a contrapelo de lo que le decían muchos de sus cercanos incluso y logró configurar el escenario actual en donde se puede ver o revisar o recopilar una serie de eventos que provocan muchas sospechas sobre las condiciones en las que se trató a Eduardo Frey Montalva el año 82 en la clínica Santa María y aquí aparece entremedio la figura del señor Castillo evitando informar sobre la autopsia que se le hizo a Frey Montalva una autopsia que no fue informada a la familia y que fue mantenida en secreto por el hospital clínico de la Universidad Católica ¿Y Ferdinand? A ver yo o sea a ver primero no hay fallo en la Contraloría o no no hay fallo pero no hay no se ha pronunciado totalmente sobre el tema de las irregularidades y entiendo que en el caso Frey Montalva ha sido declarado ha sido citado como testigo nunca en calidad ni de autor ni en curió exactamente siempre como testigo entonces Con un dato a eso el juez Alejandro Madrid concluyó la primera etapa de la investigación pero creo que es el proceso penal antiguo y no acusó al doctor Castillo como si acusó a 6 o 7 personas digamos y para las cuales pidió penas bastante altas pero es interesante hay hartas cosas que son interesantes lo primero es como lo que se refería un poco Oscar que esto ya no es o sea independiente de las condenas propiamente esto es el estándar exigido para ser autoría y es interesante el caso de Frey Montalva porque además en julio o sea hace poca semana salió el expresidente Frey Gustavile hablando del rol que había tenido el hospital de la universidad católica y en el fondo refiriéndose al tema entonces ha sido todo muy reciente pero lo que yo encuentro más interesante de todo esto que ha pasado entre el ex ministro Rojas que duró nada y el actual subsecretario Castillo es que logró lo que la izquierda o la centro izquierda no estaba logrando por sí sola unirse y en eso es sorprendente porque en el fondo por primera vez desde que son oposición desde marzo se ve una centro izquierda que ha logrado encontrar un tema que los une cuando lo que pasó el otro día en el Museo de la Memoria sí pero a mí lo que me llama la atención es que no ha sido por los exactamente por la gestión política y no es un tema del presente que es aún más a mí lo que más me sorprende está bien los une el tema de los derechos humanos los une lo que fueron las violaciones de los derechos humanos la oposición a la dictadura y en temas que uno podría decir que también son de derechos humanos hoy día como infancia como los temas de mujer en eso ni siquiera han logrado unirse entonces como que la pregunta es ¿les va a servir este impulso para rearmarse? o sea lo poco que llevan estos días en que han logrado una suerte del discurso común ¿les va a servir para el futuro o esto va a ser una primavera? hay un tema que es interesante yo siempre soy el hombre de las fotos acá de las imágenes yo creo que un dato que no es menor es que estén apareciendo entre comillas en la misma foto desde la DC hasta el Frente Amplio en especial para los votantes del Frente Amplio que tenían o sea que de nuevo para los votantes del Frente Amplio para muchos de ellos era lo mismo hasta hace muy poco la ex nueva mayoría que Chile vamos entonces el hecho por lo menos es algo nuevo y a la ex permíteme discrepar yo no he visto al Frente Amplio en la misma posición que lo que era la nueva mayoría y de hecho no sé si Oscar iba para allá pero a mí una persona que estuvo en el Museo de la Memoria me dijo que Daniel Alcaíno que es quien presenta ayer a propósito del segundo tema digamos primero que nada que en el Museo de la Memoria no habían permitido políticos arriba del escenario que no habían permitido políticos y que los que habían intentado subir habían sido rechazados y segundo que Daniel Alcaíno hay una cosa un poquito coloquial había dicho hagámosle todos los que estamos aquí un pato de yañes a todos los políticos y además y entonces y él es militante y él es militante sí él es militante comunista PC sí entonces definitivamente aquí hay un tema en el fondo en el caso Rojas no es que yo no sé si genera esa unidad por el contrario ahora el caso del presidente Frey probablemente es que según lo que estemos interpretando como izquierda si estamos interpretando a los dirigentes o si estamos interpretando una sensibilidad de comunidad política común con un pasado y con una cultura y con referentes culturales más o menos comunes yo creo que lo que pasó con Rojas primero después de que aparece la nota en la tercera lo lidera una postura de 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 Zurita del poeta de Raúl Zurita y lo sigue una serie de artistas muy reconocidos y esto se transforma como en un movimiento del mundo cultural entre comillas que dice no nos vamos a sentar en la misma mesa que este señor yo francamente claro pudo haber aparecido el apoyo de los partidos determinados partidos del frente amplio pero no tenían el liderazgo de eso escapaba escapaba con mucho a su a su liderazgo o a la figuración de cierta de ciertos políticos hoy día Gabriel Boric tuiteó algo sobre la condena a los derechos a la violación de los derechos humanos en Nicaragua en Venezuela en China y Corea del Norte sumó China dijo Cuba incluso dijo Cuba incluso y aparece inmediatamente como la crítica a que él quiere lo que va a provocar va a ser una división y yo sinceramente creo que en ese amplio mundo de sensibilidad de izquierda hay una mayor conciencia a que en Nicaragua y en Venezuela están ocurriendo hechos que son violación a los derechos humanos y que son propios de regímenes dictatoriales pero yo creo está bien lo del miércoles en el Museo de la Memoria no fue organizado por los partidos políticos y fue como tú dices o como surgió a partir del mundo cultural pero entre yo creo que los temas de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura en el fondo la semana pasada hablamos de los beneficios de beneficios carcelarios de ex violadores de los derechos humanos condenados como que últimamente ha resurgido por distintas causas o causas el tema y al final de alguna manera yo he visto como a ver hace un mes atrás los dirigentes de la centro izquierda no se podían no podían o sea la DC no existía hoy día la DC lleva dos días o tres días de resurrección o sea esta resurrección se la debía a Carmen Frey y al subsecretario Castillo o sea mi punto es que es interesante que no es por hechos propios que están rearmándose ahora yo creo que esto como digo puede ser una primadera de invierno como la que tuvimos el viernes pero 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 que como va a ser esto el impulso suficiente para empezar entonces a conversar sobre las violaciones de los derechos humanos hoy día yo creo que hay un debate pendiente en la izquierda que una esa conversación o sea ha hablado Milosevic también lo ha impulsado es el tema de los derechos humanos de la violación de los derechos humanos en la dictadura con la por así decirlo la custodia de los derechos humanos en democracia y lo que está pasando ahora no solamente no solamente fuera en Venezuela y Nicaragua sino que en Chile en el Sename en la Araucanía y en distintas y en las cárceles entonces yo creo que ese debate interno y esa ese debate abierto sobre todos esos temas no creo que se haya dado en la izquierda tan abiertamente no yo creo que no yo creo ha habido 28 años desde el retorno a la democracia ha habido 28 años de gobierno de los cuales solo 4 y medio gobernado a la derecha entonces no sé si hay otra es que ahora bueno hay que pensar que el escenario es muy distinto y que ahora está el frente amplio no 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 pero me refiero cuando tú dices pongámonos a hablar sobre porque a ver porque no había una situación fantástica en las cárceles no había una situación no pero finalmente cuando tú cuando tú emplazas a alguien respecto de algo y te preguntan bueno y qué hizo usted durante 24 años entonces no no es tan fácil no pero cuando o sea en esta materia hay un argumento que yo escuché que la verdad que no sé por qué no lo tenía en la cabeza cuando es muy obvio oye quién me están pidiendo a mí yo cerré cordillera y usted no fue capaz ni de cerrar Punta Peuco o sea quién tiene más autoridad moral o sea ahí hay un pero yo no estoy diciendo que no yo te entiendo perfecto yo lo que estoy diciendo es que tienen que son temas que tienen que discutirse y que no pueden seguir mirando al techo por supuesto es muy distinto pero lo que yo planteo es la probabilidad que ello ocurra en función de que no hay beneficio político sino que hay costo político es que si no ocurre es que yo creo que tiene que ocurrir yo creo que no ocurre no ocurrir pero no porque hay costo y porque además hay demasiada historia entre el partido la historia del partido comunista es muy distinta a la historia del Frente Amplio porque en el fondo están de hecho el twitter al que hacía mención Oscar de Gabriel Borch me genera una profunda contradicción y vergüenza que sectores de izquierda relativicen la restricción de libertades y violación de los derechos humanos cuando quienes las cometen son gobernantes que suponen afines la defensa de los derechos humanos debe ser universal y sin matices y en eso Revolución Democrática tampoco ha sido tan tajante y entonces no hay una sola línea es que es el punto incluso en un partido nuevo como es Revolución Democrática o sea imagina la historia del partido comunista hay maduristas y no que lo diga Gabriel Boric que está más a la izquierda que Revolución Democrática pero que ha sido supremada la pregunta es ¿dónde queda la izquierda Oscar? porque hay una pelea por quienes más de izquierda hay una pelea desatada por quienes más de izquierda yo no sé si pelea pelea por eso yo creo que distinción por quienes en realidad es distinción por quien no es pro o el hedero de la concertación claro pro status quo claro o quien se separa más de eso quien no fue entreguista claro ahí hay un punto ahora pero en la práctica yo la tesis no me la compraron para nada así que voy a insistir en ella digamos pero hay un tema ya que Oscar planteaba dos puntos la Isabel tuvo acuerdo aportó aportó mi querido amigo Sebastián pero hay un tema también y que es un tema de viabilidad política hoy día finalmente si uno hace un análisis si el gobierno deja caer por razones de derecho humano aquí me parece bien injusto que Castilla aparezca casi como violadora de derecho humano poco menos como autor material de la muerte de Frey tenía 21 años pero en fin pero y era estudiante de medicina pero no estuvo ni cerca pero en fin pero independiente de eso el punto es que dejar caer a Castillo implica que probablemente si cae Castillo ¿por qué no cae en puero? si no cae si cae en puero ¿por qué no es la raín que defendió las violaciones de derecho humano en colonia de dignidad? según él sostiene que no pero pero alguien podría afirmarlo y si no y si cae en la raín ¿cómo no Chadwick? que estuvo con una antorcha lo que pasa es que en este caso el punto es como de la democracia cristiana ¿cuánto le conviene al gobierno tener un conflicto así con la democracia cristiana? si estaba buscando un voto pero ¿cuánto existe la democracia cristiana? si eso es lo que a mí más me impresionó que la democracia cristiana en los últimos tres días ahora tiene un no, pero tiene 16 diputados o 17 diputados y 3 o 4 senadores que sirven mucho cuando tú tienes minoría si ese es el punto cambiarlos de lado cuando tú tienes que viabilizar una agenda de reforma es relevante es que de repente nos pusimos a hablar de partidos bisagra y todo lo que tiene que ver con el proporcionalismo o sea, cambió el sistema no, por supuesto son votos que cuentan pero yo no sé cuánto no, esto es que si esto le da un voto más a las mujeres que están en la elección de gobernadores no, ninguno yo creo que cero Oscar opinas distinto no, yo creo que en este minuto en esta circunstancia en este punto y con el gobierno tratando de ampliarse a ese centro fantasma el símbolo de tener la democracia cristiana más amistosa qué buena definición centro fantasma ¿te la puedo coger? es irrele sí yo creo que no lo puedo dejar caer y yo creo que esta es una lección nuevamente sobre el chequeo de antecedentes previo de las personas que se nominan a cargos políticos que hay falló yo creo que no es un mal resumen o sea falló el gobierno falló dos veces muy sequía o sea la misma vez asumieron juntos fíjate que no no, bueno sí además está esa historia de no, no es que hay una historia de si estaba porque era amigo o no era amigo pero incluso uno podría decir Nicolás Vergara ayúdame tú si es que te acuerdas porque yo creo que entre el episodio mismo y el nombramiento de Luis Castillo sabemos que al final es todo lo mismo fueron 12 horas igual hubo algo no, pero por favor si es un dato que se ha escrito poco y bueno no hablemos de la soca en la casa de la horcao el punto práctico es que ¿ustedes creen que era casualidad que Cecilia Pérez negara el cambio negara la llegada de Luis Castillo a la secretaría? lo negó hasta las 10 de la mañana el día siguiente en que se suponía que que Gloria Burgo seguía siendo seguía siendo secretaria o sea a ver lo que pasa es que hay un montón de historias en las que nadie ha tirado la hebra por otro lado el ministro Santelice haciéndose directamente loco respecto de de Castillo el doctor París que era el rival de Santelice para asumir el ministerio de salud recordemos que hace el doctor aquí aquí me estoy yendo estoy casi es puro comidillo casi la cocina casi un año de alcaíno pero recordemos que el doctor el doctor París estaba postulando a dirigir el instituto de salud pública en un concurso de alta dirección pública de la superintendencia de la superintendencia perdón tenés toda la razón de la superintendencia en alta dirección pública y se retiró del concurso no fueron pocos los que querían es que como va a caer Santelice quiere estar disponible París entonces aquí hay mucho mucho que tirar y en salud las cosas tranquilas no están harto baño nunca 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 estamos junto a Isabel Alinat Oscar Contardo en La Tercera PM aquí en Radio Duna en Duna escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas van a ser en 16 minutos más serán las 6 de la tarde lo que implica que nosotros tenemos más o menos 9 minutos para hablar de el hijo de la Presidenta de la República Sebastián Dávalos hoy querellante demandante demandante porque es una demanda no una querella porque es una demanda civil que ese es otro detalle a tener en cuenta porque no es por el delito de injuria sino que es por el daño es una demanda civil es un caso extraordinario por la cantidad de aristas que hay para analizar partiendo por la que tú dices Nicolás Vergara y entrando a todo lo otro que vamos a Don Oscar Contardo ¿Por dónde partimos? Es que a mí me da Quieres ser cientista político confía No, no, no me da me da vergüenza ajena y es lo primero lo primero ni siquiera no siquiera puedo aproximarme racional y fríamente algo así más que a través de la vergüenza ajena de lo que ha significado Sebastián Dávalo primero en el gobierno de Bachelet y ahora con esta situación que me parece ridícula esperar una compensación de 28 millones que equivale a 28 millones de pesos mensuales Esa es una parte ojo no es toda digamos es solo una parte es lo que él denomina como el lucro cesante por las rutinas por las rutinas de un cómico en las circunstancias que se dieron con todo lo que sabemos sobre el caso más allá de las repercusiones como que pudo haber tenido judiciales con todos los detalles yo me acuerdo cuando se describe esa reunión de su señora él y el señor Luxich me parece vergonzoso no no ni siquiera me da para mayor análisis me parece vergonzoso cuando él dice que va básicamente a mirar digamos que no tiene ninguna percepción claro decía que iba a mirar estaba ahí pero hombre era el hijo de la presidenta y era el dueño del banco la gente no se reúne con los dueños del banco y dueño del canal que ahora está demandando claro y dueño del canal al que ahora está demandando entonces si él supone que eso que toda toda esa historia debía ser ignorada por la opinión pública yo creo que vive en otra galaxia ¿Isabel Aninat? ¿Por dónde partir? yo creo que él estuve revisando las actas del Consejo Nacional de Televisión porque cada vez que hay una rutina de Jerko Buchento ahí llegan 100 denuncias 50 denuncias y la gran o sea de lo que revisé antes de venir la gran mayoría de los casos en el fondo nunca se pronuncian contra Jerko Buchento siempre le ha dado o de las rutinas de Daniel Alcaíno siempre ha protegido la libertad de expresión y al final es a mí lo que más me ha impresionado es la la poca tolerancia a la sátira política y al humor político que es algo que no sé en Estados Unidos cuántos programas de este tipo o sea bueno uno todos los sábados en la noche o sea se ríen la revista Hassler en su minuto respecto a los formativos y el programa de televisión que tenía y Jerry Falwell creo que es el caso emblemático el reverendo este que los utilizaban y finalmente ellos demuestran que es de interés público y los ingleses son feroces y los ingleses y los franceses con la revista Charlie Hebdo pero ahí entra un tema que es súper complejo que es claro a ver hay dos y Nicolás hacía muy bien la distinción hay un tema penal y hay un tema civil o sea perfectamente esto puede no ser en ningún caso un delito de cárcel pero que sí no es una creya de injurias y calumbras claro ahora y es más interesante porque en el fondo hay una parte en que él dice que no pudo concretar ofertas laborales o de negocios porque porque todo porque básicamente todo el país se reía de él con Jerko Puchento o con Daniel Alcaíno con personajes yo encuentro increíble de que de alguna manera alguien no sé me sorprende como la capacidad de pensar de que las ofertas laborales no se concretan o sea que esa es la razón cuando justamente él era el objeto de una sátira por otras razones no iba pasando por la calle había una investigación había habido un escándalo nacional pero no era o sea las rutinas no se originaron por el hecho que él asumiera en el puesto que asumió las rutinas se originaron a partir de las investigaciones de un montón de en el fondo de cosas que mostraron su ineptitud en el cargo además de la investigación de la fiscalía ¿no es cierto? pero a mí me preocupa de verdad los temas de libertad de expresión y del tema del humor político especialmente en un personaje que es una caricatura y que en ningún caso pretende hacer un juicio de veracidad sino que es pura caricatura sí no claro es la sátira es la caricatura una caricatura que encima es preparada uno podría tener una crítica como estética digamos de la sátira que hace Jerko Puchento que a mí en cierto modo me parecía el personaje digamos y la rutina que tendían a ser misóginas homofóbicas transfóbicas etcétera etcétera pero ni siquiera en el caso de Daniela Vega claro el Consejo Nacional de Televisión tampoco lo condenó bueno me parece uno puede hacer ese juicio pero hacer una demanda en las circunstancias primero también pienso que esto es una cosa privada pero este hombre no se da cuenta que le está arruinando la noticia a la madre a ver o sea la cantidad la cantidad de flancos que abrió nuevamente tiene un flanco probatorio en el juicio que no es menor probar el daño moral es muy difícil pero sabes que incluso eso y él demandó daño moral por dos mil millones pero aunque probar el daño moral ¿cómo diablos va a lograr probar los veintios no 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 lo que dice la Isabel es que el proceso de demostración del daño moral la prueba es lo interesante es lo interesante y vamos a o sea va a abrir todo un tema y mire mi mamá me dijo no me dijo y yo no y no pudo ver a sus nietos y yo no pudo ver pero es una brutalidad y el lucro cesante por mil millones de pesos no es menor porque va a tener que probar que se le cayó el presidente del banco central en Chile gana bruto diecisiete millones y medio él dice que gana veintiocho millones escondida con todo sumado la última oferta fue veinte millones el bono entre préstamo blando un millón que se va a pagar en diciembre no pero esto es mensual esto es mensual esto es mensual y en la misma época esa es la comparación no no y de hecho acuérdense que hubo una petición de la contraloría que el contrario nunca nunca cursó respecto de cómo podía estar haciendo informes cuando era funcionario de educación exclusiva era funcionario público de educación exclusiva ahora él va ya no admite prueba en contrario él reconoce que recibió otros ingresos producto de trabajo que hacía siendo funcionario público yo en todo caso yo le voy a decir una última cosa ahora tiene derecho a defensa creo que una última cosa que es que yo creo que la expresidenta Bachelet tuvo su momento de eliminar este cargo que es el cargo conocido como de primera dama y que era la persona que lo podía eliminar y que se equivocó no solo poniendo a su hijo sino además no eliminándolo porque es un cargo anacrónico que no tiene ningún sentido Oscar Contardo Isabel Alinat un millón de gracias por estar con nosotros nosotros lo encontramos el lunes el lunes el lunes en esta misma emisión ya vienen las noticias en Duna y luego María del Carmen Rodríguez Lapitu en Aire Fresco nos lo recontamos que estén bien buenas tardes